La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha mostrado su malestar con el Gobierno Central y el Regional por el trato que se está dando en los presupuestos generales a las necesidades de la comarca. La Asociación ha denunciado el recorte en las partidas previstas para la realización de obras de abastecimiento pendientes en los núcleos colindantes a los embalses. Recuerdan que los planes iniciales suponían una inversión para este 2013 de unos 11 millones de euros, pero que los presupuestos generales del Estado la han rebajado a apenas un millón y medio, un ajuste que fue justificado por la situación económica desde la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, consideran insultante que el pasado 28 de diciembre este mismo ministerio anunciara un gasto de 10 millones de euros para realizar obras de emergencia en el canal que lleva el agua del trasvase desde el Tajo al Segura. Los ribereños también dicen que estas inversiones de abastecimiento de sus municipios son absolutamente necesarias y dicen estar cansados de que las mismas se vendan como una compensación por el trasvase, cuando el agua es un derecho básico que debe estar garantizado. La asociación dice que el gobierno central está negándoles el abastecimiento básico para dárselo a otros, que especulan con el agua en agricultura, urbanismo o turismo, y dicen que resulta humillante que la presidenta regional no esté manteniendo una postura beligerante y crítica con la situación. Hay que recordar que la asociación ribereña está controlada por la mayoría de alcaldes socialistas de la comarca. Gracias.